Estoy aquí parado, solo yo, en medio de la nada Nunca he sentido miedo, pero el ciego me desgarra No sé si todo es cierto, pero el escenario lo parece Me concentro, cierro los ojos y se desvanece Pero hoy no quiero, llevo bien todas las cuentas Están a cero, me remango el mono de trabajo Con el paso cierto, estoy decidido a acabar con esto Ya estoy harto, estoy muy cansado de que seas cada vez más dueño Aquí estoy, me tienes esperando justo al pie de tu mío abajo Miro arriba, no te veo, pero siento en mi cuello tu aliento Y me giro y te encuentro, eres hábil, eso sí que es cierto No te ríes, no lo sabes, no imaginas Porque vengo habiendo caminado hasta aquí, siembro desconcierto Y yo te miro a los ojos, ya te tengo por si crees que miento Pero he venido aquí, me tienes, quiero acabar con esto En la sombra de mis ojos no se ve donde acaba el miedo Pero el brillo de mis manos saben que el poder lo tengo Desespero cada día por tenerte dentro Pero creo que tu muerte me volverá Si te crees que esta vez te vas a librar Es porque ya no ves tu debilidad No me ves porque estoy muy cerca de la verdad Dame cartas, tengo un asa, ha llegado tu final En tu boca se vislumbra como un besero de hablar Pero tiemblan ya tus labios que no saben empezar Doy un paso, miro al frente el momento deseado Tanto tiempo que al tenerlo no creo haberlo hallado Pero si mis demonios han venido, están a tu lado Y se creen que podrán proteger al amo Pero un rey no se esconde tras sus aliados Y te enfrentas contra mi, la lucha ha llegado Tantos años, tanta vida temiendo mirar atrás Me han dejado aquí tumbado, débil sin poder andar Pero hoy sobre el suelo miro al cielo esperanzado Me salve esta vez de tragarme todo el barro Leo, esto ya está, hemos llegado hasta el fin Mis demonios han huido y te temo aquí Te he postrado a mis pies si quieres huir El rey ha muerto, viva el rey, toca presumir Que atrapado entre mis lazos no vale gemir Sientes rabia, sientes miedo, no lo quieres sentir ¿Cómo ves lo que tantos años tuve que sufrir? Tú mi esclavo, yo tu amo, voy a empezar a vivir Ha cambiado el escenario, ahora todo es claro y gris Ya no hay negro, ya no siento el miedo que ayer sentí Muere necio, es el precio, ya no pago por ti Te desprecio, sí, te desprecio ya la vida que por ti viví De este lago pantanoso ya llegué a salir La negrura de sus aguas son claras al fin Entre alegres alborozos estás junto a mí Tú quien eres, un demonio nunca libre fui Si te crees que esta vez te vas a librar Es porque ya no ves tu debilidad No me ves porque estoy muy cerca de la verdad Dame cartas, tengo un gas, ha llegado tu final Si te crees que esta vez te vas a librar Es porque ya no ves tu debilidad No me ves porque estoy muy cerca de la verdad Dame cartas, tengo un gas, ha llegado tu final ¡Suscríbete al canal!